Altas fuentes del Ministerio de Defensa le señalaron a cambio que el nombramiento como segundo comandante del ejército del general Jairo Alejandro Fuentes, anunciado por Gustavo Petro hace una semana, fue rechazado debido a un testimonio ante la JEP de Adolfo Guevara Cantillo, un exmilitar que vincula al alto oficial a un caso de falsos positivos en el departamento del Atlántico. Guevara, quien terminó haciendo parte de las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia a UC, contó ante la Justicia Especial para la Paz varios crímenes que fueron cometidos en la región Caribe por paramilitares, con la connivencia de miembros del ejército. Declaró que a comienzos del año 2002 fue contactado por el general Edgar Quiñones, al mando del GAULA del Magdalena, para que ayudara a Fuentes, quien estaba en el GAULA Atlántico, para la ejecución extrajudicial de dos personas. Agregó que las personas que iban a asesinar estaban amarradas y vestidas con camuflados para hacerlos pasar como guerrilleros. Después de los asesinatos, el general Fuentes las presentó a la prensa como dados de baja durante una operación militar. Tras la revisión del caso, el gobierno decidió retirar el nombramiento del general Jairo Fuentes. Ahora se estudian los nombres del general Álvaro Vicente Pérez, quien se desempeña como comandante del Comando Conjunto Número 2 en el occidente del país, y del general Hugo Alejandro López, actual director de Sanidad Militar.